¿Qué es realidad? ¿Qué es fantasía? ¿Qué es este click que me da tanta alegría? Es el amor, es la confianza Un mundo diferente, cosquillas de esperanza El mundo está en cada mirada Para unos salida, para otros entrada Es el click, click, click que me da vueltas Es el click, click, click que da vueltas sin parar Es el click, click, click que me ayuda a ser feliz Es el click que me hace soñar ¿Qué es realidad? ¿Qué es fantasía? ¿Qué es este click que me da tanta alegría? Es la verdad, el compromiso Abrir el corazón, hallar tu paraíso El mundo está en cada mirada Para unos salidas, para otros entrada Es el click, click, click que me da vueltas Es el click, click, click que da vueltas sin parar Es el click, click, click que me ayuda a ser feliz Es el click, click, click que me da vueltas Es el click, click, click que me ayuda a ser feliz Es el click, click, click que me ayuda a ser feliz Es el click, 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 click que me ayuda a ser feliz Es el click, click, click que me ayuda a ser feliz Es el click, click, click que me da vueltas sin parar ¿Qué me hace soñar? ¿Qué me hace soñar?